¿Verdad a los dos bailes? Vendrán al mío, querida. De eso se trata el juego. Margarita, dile a Gonzalo que le invito al baile que doy esta noche. Sí, señora Marquesa. Se lo diré. Madre, me han robado. Los criados me han robado mi cruz militar. Tienes que registrarlos a todos. Nuño, hoy no es día para registros. Vamos. Madre, esa cruz es un recuerdo de mi padre. Y no pienso permitir que ningún plebeyo asqueroso me quite lo que es mío. Nuño, hoy no puedo. No. Vamos. Vamos. Margarita, acompáñame a elegir el vestido para esta noche. Sí, vamos. Hernán, hoy doy el baile del que se hablará toda la tarde. Matilde, los tapices. Y tú, Juana, los suelos. Y Ojico con la acera. Bastante tuvimos con la rotura de cadera de la varonesa de Artola. Marta, tú te quedas aquí conmigo. Si es que en un día no se puede organizar un baile. Y vosotros, ponerle sangre porque así no llegamos. ¿Te quieres tranquilizar, mujer, que te va a dar algo? Sí, hija mía, tienes razón. Hoy, entre el baile y lo que no es el baile, tengo una mañana que estoy desquiciaica. ¿Qué te pasa? Bueno, aquí ando dándole vuelta a lo que no debo. ¿Estás preocupada por Floro? Es que ya es mucho tiempo, Margarita, ya es mucho tiempo. Mírame, que no le va a pasar nada malo. Hazme caso. A lo mejor le pasa algo bueno, que hay mucha gente en el mundo. Y muchas mujeres, y a lo mejor se ha encontrado otra, que esas cosas pasan. Pero, ¿qué dices? Si él te quiere a ti, como tú a él. ¿Te pasa a ti algo? Pues a él tampoco. Poneos en fila y desnudaos inmediatamente. Con todo mi respeto, señorito Muñoz, esas órdenes solo puede dárnoslas su madre. Soy el marqués de Santillana. Obedecedme todos los maricos a Zotén. ¿Vamos? Señorito, por Dios. Señora. ¿Se puede saber qué hacéis? Catalina, volved al trabajo. No, madre, que quiero saber quién me ha robado. ¡Basta ya! No quiero oír una palabra más sobre ese asunto. ¿De acuerdo? Señoras, han oído golpes. El Águila Roja está en Palacio. ¿Qué haces ahí parado? ¡Mátalo! Un enmascarado no va a estropear mi baile. No te preocupes, Lucrecia. Sé hacer mi trabajo. Señora. Venga, vamos. ¿Qué gustos que hacer es? Señora. ¿Catalina? Adelante. Señora. Ya han llegado más de 70 confirmaciones de asistencia a su baile. Y el servicio no da más de sí. Es que no llegamos. Aunque queramos, no llegamos. Cuanta más gente, mejor Catalina. Y sí que vamos a llegar. Solo lo siento por los condes del hierro. Van a ir a su baile ellos, su hija la fea, y el perrito ese de lana es tan gracioso que tiene. Margarita, tú también deberías asistir a mi baile. Te lo mereces. ¿Yo? Bueno, Lucrecia... Bueno, a juicio de Rembrandt, eres la mujer más bella de la corte. A mis invitados les encantará que les recojas la ropa de abrigo. Claro. Salid. Quiero hablar con mi madre a solas. Señora. Con permiso. Si ibas a volver a decirme lo del robo de tu cruz... Lo sabía. Sabía que lo de Rembrandt me la devolvía. Te has de cuenta, ¿no? Mujer, tú no te preocupes. Si dentro de tres meses tú estás aquí, pero como invitado, que es lo que a ella le duele. Buenas. Hola. Tengo mucho calor. Me estoy mareando, Margarita. Me has apretado demasiado el corse. Lo siento, señora. Quiero comer algo. No, quita eso. Quita. Doña Eugenia de Molina, duquesa de Monfraue. ¡Grecia! ¡Qué sorpresa! Marqués de Arguiso y esposa. Creí que tú no venías a estas cosas tan frívolas. Ay, Lucrecia, es que ahora me gusta divertirme. Estás guapísima. Muchas gracias. Me encanta tu vestido. ¿Quién te lo ha hecho? Ella misma. Mi criada costurera. Margarita. Ay, discúlpame un momento. Marqués de Dueñas y Marquesa de Baza. Quiero que me hagas mi vestido de novia. Yo te pagaré lo que sea, pero quiero que sea el vestido más bonito del mundo. Voy a casarme con el amor de mi vida. Me alegro muchísimo por usted, señora. Enhorabuena. ¿Te desean tomar algo? Margarita. Sí, señora. ¿Has pensado en lo que te he dicho antes? Sí, le haré el vestido. Muchas gracias. Pero de esto ni una palabra a nadie, que todavía no hemos hecho oficial el compromiso. No se preocupe, no diré nada. Gracias. ¿Puedo comer algo? El duque de Velasco y Fonseca y el marqués de Bullón. Es mi prometido. Guapo, ¿verdad? Sí, señora. Enhorabuena. ¿Se me disculpa? Mis ganas tengo de caer en la cama. Tengo los pies que no los siento, parece que no son míos. ¿Y yo? ¿Puedes creer que no he visto en toda la noche a Juan? Pues mira, ahí lo tienes. Bueno, yo tendría que irme ya. ¿Me acompañas a casa, no? Sí, voy por la capa. Eugenia. Ahora vamos. Es una amiga de toda la vida, ¿eh? Mi amor, no te preocupes. Conoces a mucha gente, es normal. Hombre, para algo eres un grande de España. Claro. Bueno, yo me puedo ir ya. Claro. Marta. ¿Me acompañas a casa? Juan. Necesito hablar contigo, Margarita. Tienes que acompañarme a la posada. Había tenido el accidente. Tengo una urgencia. Debo irme. Inmediatamente. Juan. Gracias. 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 Gracias.